...condiciones muy serias. ¿Qué condiciones van a poner los países europeos para que España reciba serias? Vamos a ver, vamos a ver. Yo no sé... ha denominado usted a Falconetti trilero. Bueno, precisamente, una periodista sueca en la rueda de prensa, que no la puede, esa no la podía controlar, le preguntó, señor Sánchez, ¿por qué razón le vamos a tener a usted que regalar los suecos, le vamos a usted que regalar dinero a los españoles? Y ¿sabes qué le respondió? Con toda su cara, con toda su cara. Y dice, mire usted, es que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos, hemos hecho grandes cambios y nos ha costado mucho trabajo el hacerlos. Lo dice el señor Sánchez, que desde que está al frente del poder no ha hecho más que tres cosas, despilfarrar, despilfarrar y despilfarrar. Ha incrementado el déficit una barbaridad sobre lo que tenía. Y dice el tío, con toda su cara, ante este periodista sueca, que habían hecho grandes sacrificios. Hombre, grandes sacrificios habrá sido el colocar a la legión de enchufados que han metido ahí, a la legión de enchufados que han metido Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente, verdaderamente increíble. Rute le ha dicho una cosa, el holandés le ha dicho una cosa más importante todavía. Yo no sé, vamos a ver, que le ha dicho, mire usted, el tema, es decir, el rescate, de alguna manera, tiene que salir de España. ¿Por qué le ha dicho Rute esto? Porque Rute sabe que España tiene un modelo de Estado que despilfarra al año 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros es lo que despilfarra el Estado de las autonomías. Solamente, solamente 36.000 millones de euros en duplicidades entre administraciones públicas. 14.000 millones de euros que nos cuesta el cupo vasco-navarro, entre el dinero que dejan de pagar por el cupo y los IVAs de los productos vascos y navarros vendidos fuera de estas dos comunidades autónomas, y que no van al tesoro público español, como sería si fueran productos franceses o alemanes. No, no, no. Van al País Vasco, a las comunidades forales de estas regiones. Bueno, y 3.000 empresas públicas que no sirven para nada, 20.000 chiringuitos. Todos los concejales de las capitales españolas tienen coche con chofer, y un chofer en la Comunidad de Madrid cuesta 40.000 euros, cosa que no sucede en ningún país del planeta, que se han quedado anonadados. Tan es así que, como este ha sido uno de los temas que en la carta que enviamos a Úrsula von der Leyen, y ella nos contestó que se iba a ocupar del asunto el responsable de Economía, el director general responsable de Economía y Finanzas de la Comisión, precisamente, precisamente, hoy le he enviado, me había pedido una aclaración de esto, y hoy le he enviado la lista de lo que tienen que hacer. Es decir, mire usted, qué es lo que deben, no sé lo que van a hacer, pero qué es lo que deben hacer. Lo que deben hacer es, miren ustedes, duplicidades entre administraciones públicas, que además el AIREF las ha valorado más o menos en la misma cifra que nosotros. Vamos rápido, don Roberto. Ellos 32.000 y nosotros 36.000. Pues les damos el dinero, pero eso lo suprimen de un plumazo. ¿Qué va a hacer Falconetti? ¿Qué va a hacer este miserable de Sánchez? Va a decir que les bajen las pensiones a los pensionistas un 40% y luego le echa la culpa a la Unión Europea, porque eso es lo que va a ofrecer, va a ser la contrapropuesta de Sánchez. El bajar las pensiones y el bajar los salarios a los empleados públicos.